Bueno, mi nombre es Sergio Tirado, estamos aquí en Viva Gym, Puerta del Carmen, especialmente en la clase de Viva Fit. ¿Y por qué he querido hablar de esto en esta clase? Porque creo que es una de las clases en la que más importante es la motivación. Y bueno, ¿qué es la motivación? La motivación es una idea, un pensamiento, es algo por lo que vienes cada día al gimnasio. Es algo por lo que sales cada día a correr, algo que te hace ponerte un poquito más de carga en un spinning, ponerte más peso en un body pump o algo que te hace terminar una clase como esta, Viva Fit. Y mira, si no tienes la motivación adecuada, estoy seguro que no alcanzarás tus objetivos, estoy seguro que te aburrirás, dejarás de venir al gimnasio o simplemente eso, no alcanzarás las metas que te has marcado. Y es algo muy personal, la motivación es algo muy personal y lo primero que tenemos que hacer es, cada uno de nosotros, encontrar la nuestra. Y bueno, nosotros ya hemos encontrado nuestra motivación. ¿Tito, es motivado? ¡Sí! ¿Tito, comenzamos a entrenar? ¡Sí! ¡Vamos! 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 Oye, ya has pensado en cuál es tu motivación Nos vemos en el siguiente entrenamiento